Hola, hola, hola chicos y chicas, espero que todo se encuentre muy bien, todo se me ha expirado Bueno, era de esperar, vamos a hacer esto rápido muchachos Está conectado el chico A ver, pusieron la culata que era Bueno chicos, les voy a explicar que está pasando, ¿no? Yo les había prometido a un suscriptor que el día que pusieron esta culata, que es la culata buena de la M4 Yo se le iba a regalar, ¿vale? Creo que me faltan dos de mis cuentas, tengo dos cuenticas, donde me falta solamente esta culata Porque nunca la habían puesta, es la primera vez que ponen esta culata De hecho, entro y veo que solamente, amigo, faltan cuatro, son las diez de la mañana, bro Las acabaron enseguida, me imagino que todo el arma igual, ¿no? Lo que son, creo que pusieron también la MAC y pusieron un lanzador y cositas Eso huela, amigo, no sé, pero a la gente le encanta comprar esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha sido un debate, si es bueno, si es malo Y bueno, en fin, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces pues no se puede hacer nada También decirles que, bueno, no hay Navidad para nadie En el sentido de que no hubo un trajecito, no llegó un arma nueva Bueno, sabemos todos de que no hay desarrolladores en estos momentos, ¿no? Entonces es muy complicado que llegue algo, ¿no? Pero bueno, ni siquiera el popular y tradicional copypega, ¿no? En fin, sacaron unas cositas de unas loterías que me parecen buenas, ¿no? Están dando bastantes cositas De hecho, les voy a mostrar, chicos Que si ustedes se loguean todos los días Van a obtener dos loterías luxury y un montón de loterías Que al final, creo que a todos nos gusta recibir regalitos, ¿no? Entonces, bueno, eso como que compensa un poquito, ¿no? Pero bueno, lo de los trajes y eso Aunque yo la verdad ya no los usaba Porque eran siempre los mismos Hay algunas personas que sí les gustaba, ¿no? Bueno, entonces, muchachos Vamos a hablarles rápidamente Lo que quiero compartirles en este video, ¿vale? Es simple y sencillo Espero que este chico disfrute Que esto va a volar, amigos Esto ya en un par de horas ya no habrá nada Espero que el chico disfrute su culata Vamos a verificar que sí se la envíe No sé si enviarme la mis cuenta Porque la verdad estoy off Y solamente estoy usando esta Que es la cuenta que, pues Que llevo ya subiendo Que voy a llevarla a nivel 100 Miren cómo es la vida, ¿no? A este chico yo le había prometido Hace un montón de meses De que el día que la pusieran Yo se lo iba a regalar Y el chico me envió un montón de mensajes Cuando se dio cuenta Alcancé a entrar Y tuvo la suerte De que no se habían agotado, ¿vale? Entonces, bueno Cumpliendo mi promesa Y... Voy a preferir enviársela a él Que enviármela a una de mis cuentas, ¿vale? Para que el chico le disfrute Igual Creo que el chico juega, ¿no? Y eso es lo que quiero Transmitirle en este video, ¿vale? Descargué la operación 7 Para enviarle su cosita al chico, ¿no? Su culata Porque se lo había prometido Y chicos Hay que tener palabra, ¿vale? Es lo único que tenemos Entonces Muchachos Yo les prometí Que iba a estar con el juego Desde el comienzo Hasta el final, ¿vale? Si he estado Por más de 13 años Pues no me voy a quitar Pero voy a reconocerlo Voy a reconocerlo Este año Me doy por vencido En operación 7, ¿vale? Tengo ya Ya creo que ya lo dije Tengo 7 días sin jugar Y voy a mantenerme así Hasta el otro año, ¿vale? Sin jugar Me doy por vencido, ¿vale? Porque Los hacks O sea, es que me atrevo a decir Que más del 90% De la comunidad Está usando hacks Mi mensaje, chicos Es que con eso Pues están rematando el juego O sea, el juego está todo moribundo Y ustedes lo están rematando Piénsenlo En este poquito tiempo Que queda Para comenzar el 2023 Piensen que Usar hack O apoyar el hack Muchachos Está mal Yo sé que es difícil Convencer a una persona Jaquera Que se salga de eso ¿Me entienden? Porque eso es como una droga El tipo se siente Yo que sé Superman Que tiene capa Que puede volar Pero Pues No está de más decirle Brother Este juego es súper fácil Apuntas Disparas Matas Una jugabilidad imponente QE Y Lo están Lo están rematando, bro Con Usando hack Entonces Pues piénsalo Siempre Siempre está bien Decirle a la gente Que tú creas que Deje de usar esas cosas Pero ya se sabe De que es lo máximo Que podemos hacer Es lo máximo O sea No podemos obligar A esa persona ¿Me entiendes? Pues lo que podemos hacer Es aconsejarla Y es triste ¿No? Es triste Decir este tipo de cosas Porque la seguridad Que tenemos Es muy mala Entonces pues yo En un video Ya cerrando O a comienzo del 2023 Puede ser Los primeros días de enero O el mismo 31 Hablaré de lo que le depara Operación 7 En 2023 ¿Vale? Entonces pues Denle like Suscríbanse Estiven la campanita Para que no se pierdan Ese video ¿Vale? Entonces pues Para no salirme Del tema Este 2022 Se lo llevan Los hacks ¿Vale? Se lo llevan Los hacks Hay muchos hacks Bro Disimulados ¿No? Disimulados Y algunos descarados ¿Sí? Algunos que son Muy 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 descarados Entonces pues Me di por vencido En lo que queda Del 2022 ¿Vale? En 2023 Vuelvo recargado Y Con todas las ganas ¿Vale? Si estuve desde el comienzo Voy a estar hasta el final ¿No? Imposible no estar Imposible no estar Con Operación 7 Después de tanto De Por todo lo que hemos pasado ¿Vale? Siempre deseando Lo mejor para los juegos Claro que sí Y Quiero que tengan Esto en mente Chicos El juego No es ni soft Ni El juego No es ni Park SM El juego Somos nosotros Por eso tenemos que también Poner de nuestra parte Si tú estás usando Hack Brother Lo que te puedo aconsejar Es que dejes de usar Hack Deja de usar eso Intenta jugar normal Amigo ¿Sí me entiende? Poquito honor No vendría mal Bro Y si conoces a alguien Que usa hack Aconsejalo Ey brother Eso está mal Brother Intenta jugar normal Y verás que Que si puedes Amigo Si puede Si puede Porque el juego No es tan difícil El juego No es tan difícil De jugar No se necesita Un hack Para matar En lo que es Operación 7 Ese es mi mensaje Los hacks Se llevan un triunfo Más En este 2022 Tanto así Que pues Yo reconozco Que me doy por vencido Un año más Pero En juego largo Y desquite Llega el 2023 Que pasará Que le depara En el próximo video Se los cuento Lo que yo pienso Y también quiero que ustedes comenten Así que En este video Pues nada Desearle una feliz navidad Chicos Que la pasen súper bien Muchas bendiciones Pásenla relajado Con sus amigos Y seres queridos Sin hacer locuras ¿No? Y piénsense Lo que les dije ¿No? El juego Somos nosotros Si me entienden Entonces pues Hay que poner Un poco de empeño Para mejorar esto El año que viene Ojalá que Se lleguen Muchas mejoras En el anti-hack Los desarrolladores Que lleguen Le pongan empeño También Y saquen Eventos Y cositas Que nos motiven ¿No? Y Bueno Tantas cosas Que siempre se dicen Para estas fechas ¿No? Que ya ustedes las saben Entonces no voy a repetirla En El video de fin de año Trataré un poco más a fondo Lo que es este tema Eh Nada chicos Eh Por último Decirles que Ha sido un año de Ha sido un año normal Si me entienden A pesar de Todo lo que ha pasado Siento que Es un año Un copi pega De De todos los años En la operación 7 ¿Vale? Eh Siento que Lo mejor está por venir Se los digo de cora Lo mejor está por venir Eso es lo que yo Es el pálpito que siento ¿No? Siento que aún este juego Pueden pasar cositas Se los estoy diciendo ¿No? Pueden pasar cositas Siento que Mucha gente da el juego Por muerto Y Lo puede pensar así Pero yo siento que aún Pueden pasar cositas ¿Vale? Es lo único que les puedo decir Ahí está Está la cosa un poco Picantica ¿No? Un poco salseante Para el otro año El otro año Se va a poner interesante Este El otro año Se va a poner interesante Este juego Vuelvo y lo repito Por última vez ¿No? Me di por vencido En lo que es Operación 7 Este 2022 Pero llega el 2023 ¿Vale? Entonces vamos con toda Muchachos Vamos con toda Porque nada está escrito ¿Vale? Nada está escrito Aunque ustedes no lo crean Esto puede dar un giro De 360 grados Bro Entonces Nada muchachos Desearle muchas bendiciones Yo no jugaré En lo que queda De este año Ya que me he dado Por vencido Pero llegaré Súper recargado Para el 2023 ¿Me entienden? Que ese ha sido Uno de mis trucos Siempre pues Tomo unos descansos Y así me he mantenido Siempre fuerte A lo largo de ya Más de 13 años Que llevo jugando Operación 7 ¿No? Que es toda una Fucking vida Entonces nada Feliz Navidad muchachos Se les quiere de Cora Gracias por todo el apoyo Por todo el aguante Por todo lo que me han soportado Todo este montón de años Que llevo con ustedes Y desearle lo mejor Siempre a ustedes ¿No? Siempre lo mejor para ustedes Y nada Feliz Navidad bro Analicen Lo que Lo que les he dicho En este video Y ya también Analizaremos En el último video Del canal Que será el 31 O el primero Lo que le depara Operación 7 En 2023 ¿Van? Se cuidan Chao Chao Besitos en las nalgas Feliz Navidad Merry Christmas Joder ¿Qué está haciendo la brita? No No Tengo cámara Tengo cámara Entreventada Está subiendo 2 Corre forest Bueno Ey tiene que salir uno Loco Bombardeé en el objetivo Se cae uno Se cae uno Se cae uno Se cae uno Ella está nerviosa Ella no puede quedar a Quedarse afuera En un solo blue Totalmente Pero luego Mi corazón late al ritmo De la destrucción Totalmente Enferma El enemigo ha matido No tiene una ventana Abogate Me Se llevó Abogate Uno con lo cual Se es un conde El enemigo está Des بعد por favor que pasa ahí No nos dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas Demoltero en medio, está peleando Demoltero en medio, está peleando Demoltero en medio Enemigo abatido Enemigo abatido Me cuidan los primeros, joder Al tío en medio Dos ventanas, dos ventanas Bueno Nuestra misión más importante es la destrucción Lo de estar normal es eso, lo de estar normal Bueno aunque tenga tan en, aunque si no has entrado Laurita, así que lo sabemos con la rienda Bueno si Laurita tenía el nivel de la sala era lo de estar en la rienda Está mentira, mentira Dejo bien, dejo bien Totalmente enferma Meto yo Este es ahí un perro y hue puta Vale no podemos, no nos damos de para el gimnasio, joder que vergonzado Terepico en la rienda Terepico en la rienda Terepico 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 No se que en agruparse o las cosas van a ponerse feas Vamos a luchar creo eh Ahora se paran y todos mueren Terepico Terepico Cuidado que si Está uno por abajo y uno por abajo El diablo Se me dejó tirado Va a ver No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas No están espaldiados Estoy recargando Enemigo en la mira Totalmente enferma Enemigo abatido No pero que hondo Enemigo abatido Ve 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 Cuidado que es fácil por ahí Enemigo abatido Es que no lo veo por eso no lo veo Con los ojos Activa 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 Cuidado No aguanta no aguanta no aguanta no aguanta Certutto Dejar очень La bomba ha sido posicionada La bomba ha sido posicionada Es hora de probar nuestra resistencia No se preocupe, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chance Yo le hago pregunta, a ver si es verdad Si es mentira Tu verás, te voy a publicar Totalmente enferma Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Totalmente enferma Enemigo en la mira Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Enemigo en la mira Coge otro Enemigo en la mira Te levantas Te levantas Enemigo en la mira Enemigo en la mira Totalmente enferma Enemigo en la mira Oye que buenera el que mamá no está dentro 8-0 Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Enemigo en la mira Oh, si, yo tengo un tilt de relajo Enemigo en la mira Enemigo en la mira No, acá si ya dejaba el botar No se preocupe y nos llamaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Sí, es si bien Totalmente enferma. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Esa bala tiene un GPS. 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 La oscuridad siempre esta conmigo. ¿Eh? Totalmente enferma. Ya, mira. Nos hemos mostrado el infierno. Hagámoslo nuevamente. La oscuridad siempre esta conmigo. Totalmente enferma. Enemigo. Enemigo en la mira. Enemigo en la mira. El carro se esta activado. Diqueto cedo. Diqueto cedo. Diqueto cedo. Diqueto cedo. ¿A donde? Estamos jugando en mi guapa. Que no me gana nadie. La bomba ha sido neutralizada. Enemigo en la mira. Hay un barrado. Yo estoy en el área. Yo estoy en la mira. Hay mi madre loco. Si yo me encargo de matar Levertien. ¿Ustedes encargar de matar a los otros? Totalmente enferma ¿Eh? ¡¿Por qué están en mi cuarto?! ¡Está ahí en Z! ¡Defiéndome el odio! En serio ¡Mira! A ver, a ver, a ver, a ver El enemigo en la mira Totalmente enferma No, pero esta como un horreo eh Es un enemigo por debajo Ahí te sale, ahí te sale el oro El diablo Te estoy diciendo Eso es un nivel grande loco Tu estas loco La bomba ha sido posicionada El otro venia por Por donde venia el otro, el otro venia por la arriba Que yo lo estas que mira, matalo Si, 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 si Este, arca, atras, atras, atras Cúbreme Te sale, te sale, arca Atras Nada, para que este me deja morir Diez segundos hasta la expulsión Ha sido neutralizada El diablo 07, 04, 26 010 El diablo Y el loco va a tener ese 10 El diablo El diablo El elico, el elico está al interno El diablo El diablo El diablo Un segundo para esa tebara Y esta por largo Totalmente enferma en la pared claro que tienes a obvio que tienes a bro que yo no voy a salir sed y estaba disparando en la pared y me mato cantarilla le va a la carro enemigo la mira eh caseta al aire nada de lagrimas por favor claro que te asienta el hang mi corazón late al ritmo de la destrucción ayuda yo solo voy a dedicar la protección totalmente enferma vamos a cojamos a cojamos a uy uy carruso carruso no 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 había enterado yo estoy metálica mi corazón late al ritmo de la destrucción no 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 enemigo en la mira La ventana hay uno todo bueno hay tengo dos enemigo en la mira enemigo en la mira uno en por arriba Llegué, llegué, llegué Ya maté, maté, lo voy a inventar Eso es, bueno Ahí, ahí, ahí 95 arriba, 95 Arriba, está arriba en B, está arriba en B Ahí, lo tenía atrás atrás Estaba esperando, está atrás Este es el problema delante, que no es mínimo Mateando B Se meten ahí Mateando B, Mateando B La bomba ha sido posicionada De abajo y por Téxico, arriba Téxico, hay uno, mira, estimó Eh, gala Abajo, abajo De abajo, de abajo, de abajo De abajo, de abajo No te maricas, güey Desectiva, desectiva y después la punta Lo habito Atitel Lo devolvú Tst La bomba ha sido neutralizada Defiendan el área Vigila ahí tu ventana Totalmente enferma La bomba ha sido posicionada La bomba ha sido posicionada La bomba ha sido posicionada 10 segundos hasta la explosion La bomba ha sido posicionada Totalmente enferma El entano De la bomba ha sido posicionada No, pues que no curen bien, huevo La bomba ha sido posicionada Si ven que se meten a B, me está sin ustedes, huevo Está abajo, hay dos abajo Hay dos abajo Prevenga la bomba Es que ven que se anda en B y dicen que anda a joder, huevo Pure los del tonos Esper, no tengas ahí, lleven todo Yo estoy viendo aquí una cajita de la ventana Totalmente enferma Pégate en la pared, pégate en la pared, pégate en la pared mismo Parse, había dos Dos ventanas, sí Ah, hay uno entre las ventanas y las ventanas He ido a ventanas Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo abatido ¡Siguiente! Uno, uno, uno ¿Qué dos hay? No los dos que no lo buscan Tengo cámara, tengo cámara arriba En B Ok Y nada, dice que está en A Enemigo abatido Tóxico, tóxico Totalmente enferma Totalmente enferma Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Oh dios No loco Enemigo en la mira ¡Ay marido! Que asco malo Solo compila eso de B Defiendan el área Eh muchachos como una cosa Solo están en mi abajo Y ya entre B De los que yo entren porque arriba Totalmente enferma Enemigo abatido Marica me las tanquean todas Veas con B Entra P abajo es mi mente para abajo Ve abajo Marica hay dos ventanas Dos ventanas Enemigo la mira Son mas Son mas no los boosten Coraz Venga venga La bomba ha sido posicionada No hay digas La bomba ha sido neutralizada Yo invito También a mi Entra a mi también No joda Entra, entra, entra ¿Alguien más tiene ingeniero o no? No, o se me traba el juego O sea, no he me salió su me traba el juego NUESTRA MISIÓN MÁS IMPORTANTE ES LA INSTRUCIÓN Cuidada, una pantalla pegada Que raro eso mano, oíme Eimi sacó el juego de mi... ¡Totalme! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡No! ¡Miii! No, pues que disparo ¡Ah! Aguantemos ¡Sólo dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas! Totalmente enferma Pero es que salen disparados Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo abatido Uy, es tan ciego, ¿qué pasó? No, mi también me sacó el huevo, ya entré, ya entré Veo tan raro, ¿y por qué no el saco? Gracias Espere, espere, aguanten, aguanten cambio de arma Mi corazón late al ritmo de la destrucción Lo importante es la destrucción Ojo, ojo, ojo Ya no, ya no, ya no Enemigo en la mira Totalmente enferma No, si, rusia Enemigo abatido La bomba ha sido posicionada Enemigo en F2, en F2 Está en dos ventanas todavía Y lo van a sacar Se pepó al cantarilla Se pepó al cantarilla Se pepó al cantarilla Enemigo abatido Yo ya leí Bombardea en el objetivo Es que le he visto la cabeza, a la mierda Y un mundo Totalmente enferma ¡No! ¡No! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Vale, vale, vale. Agarra, ayúdale a Laurita. Entra el traco a Laurita. ¡No! Vamos, Guara, que sí. Está en Hyundai, mejor. ¡Moder! ¡Ni uno le diga! ¡Ve, activo, ve! Como quieran. Está en Hyundai todavía. Ahí le estoy viendo. El enemigo en la mira. Eso es por largo. El Dima. ¡Ay, allá! Guaya se va, madre que estás conmigo en B y se va. Está en largo. ¡Coge ahí! Queda en B, B, B. Yo estoy mal. ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Atrás! ¡Bueno, Guaya! Se activó el Guaya aquí. Mi corazón late al ritmo de la destrucción. Van a rushear ahora. Mira como lo tratan, mano. ¡Totalmente enferma! Enemigo abatido. Enemigo abatido. Es que se pelean entre ellos. Verga, ya me regalé como nunca me... Dos ventanas. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba. De arriba, viene. En la base, en la base, en la base. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo en la mira. ¡No hemos tenido mala suerte! Bueno, para acá sí la ganamos, pues. Vamos a hacer una cosa. Solo cubramos. Y ya. No, no lo buscan. Muchacha escuchen, escuchen muchachos. Escuchen mucho. ¡Sí, sí, sí! ¡ ¡Ahí va, a mí! Emil, te van por toxicos, sale de ahi Enemigo en la mira Tóxico, tóxico, uno es mi Marica no hay una Eba yo no paga yo paga Parece que mis balas eran de cartón Caja uno Ay party, como digo Ya loco, ya, ya, no lo busquen Entra en la bomba Parece que mis balas eran de cartón Un huevo Ay se va allá por regalado Caseta, caseta Está en caseta No lo busque, no lo busque No lo busque, no lo busque No, pa' que dispara Te viene, te viene caseta No lo busque Ay no Ese man va a 28, 8 mareca Uy La bomba ha sido posicionada ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Eh, estás loco Uy Mmm Te he ido Mmm Que hereja Son unos inútiles Me voy de esta sala ¿Qué mierda hicieron? Jajajajajajajajajajaja Que cagada Jajajajaja Eso va pena. Eso va mucha pena Jajajajajajajaja Gracias.